¿Veis por tu número? ¿Ya la has cogido? ¿Ocho? ¿Quién se le ha? ¿Ciense le ha? ¿Laura Ramón? ¿Laura Ramón? ¿Laura Ramón? ¿Laura Ramón? ¿203? ¿203? ¿Puedo? ¡Apare! ¡Selphie! ¡Apare! 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 ¡Estamos casi nada a tener la cara! ¡Apare! 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 ¡Bravo! ¡Apare! ¡Apare! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya va a... ¡Desdejaré... ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Yo yo! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!